Música Y mirando como te alejaba A mí el corazón se quedaba frío y oscuro Y cómo me pides un tiempo Si mi tiempo es solo de ti Y si hay que dar el tiempo, el tiempo Ella está el tiempo de esperar Mi corazón impaciente y obediente Se desespera Que el tiempo duelo Que no lo cura todo Y no sabe de amor Y no sabe de amor Que lo mismo que son las mareas Que bien se aban y soquean sus mismas Y mi tiempo entre esa mano franca Es como un carriño de falta en tus honores Mi tiempo te da, mi tiempo te di Mi tiempo y mi vida son solo pa' ti Tomate tu tiempo, yo te regalo Y aunque el tiempo pase, me echaré Música Aplausos 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 Aplausos